¿Cristina va a ser candidata o no? Si no lo sabe usted, ¿quién lo sabe? Ella. La verdad, Julio, no tengo posibilidad de contestar esa pregunta. En primer lugar, porque hace mucho que no hablo con la expresidenta, y en segundo lugar, porque es una decisión que finalmente analizará y tomará ella. Lo que sí le puedo decir, lo que yo pienso, lo que creo que es conveniente para un peronismo que tiene que reconstituirse, tiene que convertirse en un partido democrático con responsabilidad institucional, tiene que prepararse con cuadros políticos y técnicos para ser alternativa, y creo conveniente un proceso de renovación generacional. Hay hombres importantes que puede ser un aporte para la sociedad, y bueno, me parece que ese es el camino, digamos. El proceso que hemos vivido, con aciertos y con errores, con luces y con sombras, será ya más materia del análisis histórico y de los historiadores que, digamos, del análisis de todos los días. 12 años es un periodo, casi diría, muy largo en la vida de un país. Ahora, usted dijo una cosita que me quedó haciendo ruido. Dijo que el peronismo sea democrático. ¿Debiera inferir que no lo ha sido en los últimos tiempos? El peronismo tiene algunas taras ligadas al autoritarismo. Digamos, ha habido algunas expresiones y manifestaciones... Me encanta lo de taras, me parece. Algunas que son de concesión genética. Pero, en general, siempre ha primado una visión democrática. El dato central de este partido central de la vida argentina es que nunca participó de un golpe de Estado y que, en general, ha sido la víctima de los golpes de Estado en la Argentina. Y, en este sentido, yo creo que una gran mayoría de los hombres y mujeres del peronismo tienen una profunda formación democrática. y me parece que esto es fundamental para recrear, digamos, una alternativa, para trabajar en un proceso de renovación. Esa tarea es de la gente que hoy está entre los 40 y los 50 años y que han tenido roles importantes en muchos casos. Otros se están ocupando cargos de gobernadores. Hay una generación que también está en el Parlamento. Ni siquiera es mi generación que creo que ya perdió la oportunidad o la tuvo y la utilizó hoy. Y, bueno, indudablemente que el proceso histórico determinará los aciertos y errores de esa generación. Yo creo que la tarea es la de generar también un sentido de grandeza de los dirigentes. Así como en el 85 Cafiero, de la Sota, Carlos Grosso, Carlos Menem, pudieron hacer posible una etapa de renovación, generaron una imagen, una estética, crearon una opción en el peronismo que le puso fin a un ciclo que en ese momento encarnaban algunos dirigentes como Herminio, como Vicente Sadi, como hombres como... El poder lo tenía en ese momento el sindicalismo y la derrota del 83, indudablemente que provocó este debate. Bueno, a mí me parece que hay hombres hoy que tienen esa responsabilidad de juntarse. Y después está el instrumento electoral que es la propia primaria o paso que la que determinará cuál será el lugar y las... que puedan proyectar sus ambiciones y lógicamente las paso en el 2019 determinará un liderazgo. Yo creo en el proceso democrático también. A mí no me convence la idea de la lista única. La lista de unidad, dice usted. La lista de unidad. Creo que llegó el momento de que el proceso democrático permita que la sociedad... La competencia. La competencia y que la sociedad participe, porque la primaria permite la participación de la ciudadanía y de la sociedad en la elección de los candidatos de cada partido y en este sentido me parece que es un salto cualitativo importante. La lista de unidad es más propia del poder. El gobierno no va a tener paso. Ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la ciudad de Buenos Aires, donde ya le cerraron la puerta a un activo político importante como él gustó. Van a ir con lista única, con Cambiemos. Y me parece que es un gran error.